Música Hola que tal amigos de Youtube como estan? Sean bienvenidos al capitulo 32 de esta serie de Minecraft Estamos aqui con Fluysox Hola amigos bienvenidos a este nuevo capitulo de tu serie favorita Y que es un Ender allá arriba atrapado en la super mansión eh? Sabe Ay eso es Ender de verdad Y bueno vamos aqui rapidamente Lo matamos? Vamos por el? Esta muy arriba Esta muy arriba Se fue Bueno Gracias por dañarme la toma Me va a venir a atacar De seguro Y bien amigos este vamos aqui a comenzar con el capitulo 32 Pero antes Taran 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 Ya terminamos la decoracion de la casa Como pueden observar Quedo bastante bastante bonita Y bueno hicimos algunos cambios Aquí algunas modificaciones con los desayunadores Aquí que tenemos O como le llamarías? Yo le llamo mesa de McDonald's Mesa de McDonald's Ok Patrocinado por McDonald's Y bueno como pueden apreciar Aquí tenemos la pecera Se ve muy bonito Y tenemos una aquí dividiendo Aquí osea Estas comiendo Y puedes ver hacia aca Bien bonito Bien bonito Bien tipo restaurante No? Y bueno tenemos acá Como pueden apreciar Estos sillones Que se ve muy padres Tenemos aquí el alfombrado La tele Y aca Una puertita Una puertita Todo automático Y aca Bueno no le cambiamos nada La cocina quedo igual No le pusimos aquí estos topecitos Así para que sea bonito Pero unos detallitos Nada más Y la palanca aquí de presión Para que pueda pasar Y vamos al segundo piso Ahora si tenemos la cámara Woo Ya tenemos una habitación Y bueno como pueden apreciar Aquí tenemos la camita Super cama Con su televisión Ah no se puede No se puede pasar No puedo Pero se ve bonito Como pueden apreciar aquí Aquí con nuestra plasma Se ve muy padre Y que tenemos por aca Oh Tenemos por aca Closets para ropa para creño Bien El sueño de toda mujer ¿No? Bien Perfecto Oh Se bugea ¿Qué pasó con las lámparas? Oh Vean las lámparas Se bugean A ver Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Va 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 Ay 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 Me estorbo Espera ¿Por qué las lámparas se bugearon? Oye ¿Qué pasa? Se bugeó Si bien raro No se Y bueno Tenemos la lámpara Y si abre Mira 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 Se bugeó ¿Quién sabe? Y bueno Ahí está Oh se desaparece Que chido Y bueno Este También si abrimos aquí Pues tenemos también Los accesorios necesarios Como pueden ver aquí Tenemos los hornos Y tenemos mesa de crack Arriba y abajo Y los cofres adentro Y los cofres adentro Que obviamente pues abran perfectamente Y aquí como pueden aparecer Este es el techo Y el techo está compuesto de escalones Yo digo que se ve bastante bien Ve bastante de sentido Una habitación muy bonita Y tenemos también la super computadora No puedo Así que déjame Coño Super computadora Y la super computadora Wow Muy padre Y aquí tenemos Digamos un cofre Y aquí tenemos otra Digamos por el estilo rústico Porque es una cabaña moderna Así que Eso fue todo lo que hicimos Ah y abajo Vamos aquí abajo Abajito 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 Aquí simplemente terminamos todo bien Como pueden apreciar Ya quitamos todo Digamos los cuadros Y se ve todo Muy Pero que muy bonito Y bueno Ya estaba previamente equipado Para no perder el tiempo Porque vamos a Vamos a explorar Vamos Vamos a explorar Hay unas pantalones por ahí Ah mira Aquí hay una Una pata Deberías ponerse una Pechita de hierro ¿No? Pechera Te hay que ver No te hayas pantalones ¿Sabes qué? Déjame hacer Yo Como fuimos al NEDES Me quedé sin casco Sin pechera Ya ahí Ah mira Aquí hay unos pantalones de auto Sí me los pongo Porque ya Pues porque yo No sé Sí Ah pero si es que hay hierro Ah necesito más que hay Yo me voy a hacer Y está fundido y todo Sí Yo se me voy a hacer un casco y una pechita A mí ya está medio dañado Sí Caqueta Así que ya tengo casco Y tengo mi pechita No pues yo me hago un equipo Porque está medio dañado Ahora sí estoy completa con mi outfit Con mi outfit Sí Ya así Así me lo dejamos Te quedo despreciando Vámonos 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 Vamos a abrir aquí Vamos a ir a el tren Yeeeey 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 Me gusta irme en el tren Yeeeey Yeeeey Oye Oye Es que aquí tenemos también la puerta secreta A ver si soy con ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está cerrada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por el día que está Creo que está cerrada ¿Dónde está cerrada? En fin Vamos Vamos Vámonos 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 Vamos a abrir acá Sácatelos carritos Sácatelos carritos Ahí sí, patrona Sácatelos carros Sácatelos Sácatelos Dale, úsalo Ya, agárrenos Y aquí dame Sácatelos carritos Muy malo, chico Dale, ponlo ¿Yo adelante? No, yo adelante No No Dale ¿Para el carro? Me voy ¿Para quedar a la palanca? Pues ya le pico No, yo No, pícale tú No, yo tampoco puedo No, yo tampoco puedo ¿Cómo? Ya, ya Ahí está W1 No me haces tan cerca No me viste Me molestas No Un espacio vital No 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 Somos hermanas gemelitas Me molestas Y yo Y yo Y yo Parece que me lindas No me gustan No me gustan Si, me pareciste bien Ven, buscame, ven, buscame Ese gato loco le patina el coco Soy de rey del galleo La canción que se acaba es que vamos a cubrir Se viente la alma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te fijaste la W? ¿Qué pasó? No sé, me regresó ¿Qué es esto? Tenemos aquí un montón de carros Vamos a paraderos Son todos los que se regresan Se me fue, se me fue, se me fue Bueno, llegaré manual entonces ¿Por qué? No, pues no se pegue No, se me fue el carro ¿Por qué siempre vas lo mismo? Tenemos que tener una distancia considerable Porque así no podemos, ¿sabes? Está bien ¿Por qué me regresas? ¿Por qué me regresas? Vengan todas ¿Dónde estoy? Tengo la ganja del espíritu Tengo la ganja del espíritu Estás la ganja del espíritu ¿Sabes qué estaba pensando, Floris? Sí Estaba pensando hacer una segunda casa ¿Una segunda casa? Una tercera Vamos, vamos Vente, explica arriba Vamos por arriba La, 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 la Uuuu Aaaaah, se me perdió mi barco Aquí, 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 aquí Bien, los quiero ¿Por qué no hacer una casa aquí? Una casa base, vamos a decirlo de esta manera Sería bueno Pero una casa así, chida Una casa que no usemos tan seguido Pero que sea bien Vamos para acá Es que podemos guardar una chica cosilla Ajá Ay, ya me perdiste Ok Dame el riso Dame el riso Dame el riso De otro lado ¡Ah, este pe! Otra vez Otra vez Otra vez Está haciéndose de noche Eres la chica tepe ¡Aaaah! Dicen que uso mucho tepe ¡No es verdad! ¿Urisos? ¡No es verdad! ¿Urisos? ¡No es verdad! ¡No es verdad! Bueno, vamos a minar Ay, está bien Si es verdad Pero no le digan a nadie No te quedan los incómodos ¿Traes brújula? No ¿Qué harías sin mi compañero? ¿Qué harías sin mi? Bueno, vamos a empezar por aquí ¿Aquí me parece bien? ¡Ah, no! No, por ahí ¿No? ¿Qué? Creo que por aquí estuvimos ya la vez Si Por aquí es Bueno, pues vamos a otro lado Porque No quiero caer en el mismo lugar Siga Aquí estuvimos ya ¿Dónde estás? Acá Ok La cosa es no coincidir con el mismo lugar otra vez Claro, claro Vamos más lejos Vamos un poco más lejos Vamos Chío No No Van a atacar los monstruos Nah Yo soy 4 Mira a los Sancho Pulpos Sí Yo les digo a A los Pulpos Yo les digo Sancho Es que está bien yo digo, ¿no? Sí No seguirme Bueno, un poquito más Un poquito más, no sé Digo, para no coincidir con el otro lugar Que es lo que no quiero Ok Ay, se va a hacer un bus Estoy igual que tú ¿De qué? Ay, se me perdiste ¿Qué es eso? Una bruja ¡Es la cintura de un zombi! La cintura de un zombi Ya te vi Ya te vi ¡No muere! Agua, se había un creeper por ahí, eh Ya lo he visto ¡Cuidado! No, aquí me iba a matarlo Ok Aquí es Ahí es Aquí es Se escucha muchas cosas Pero la verdad no sé de dónde viene Ay, 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 ay Me atacan ¡Ay, con la espada! Pero Gio Ajá, ajá Venga, vamos Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar por allí Y vamos con la cámara rápida Ok ¿Cómo pueden apreciar? Ya dimos con un lugar Así que vamos aquí A bajar con un cautelio ¿No? ¿Cómo puede apreciar? No, 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 no ¿Esto es el precipicio? Mmmmm Sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi ¡Ay! Gui ¡Gio! No es manera de bajar ¡Ay! ¡No, no! ¡No! 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 No, 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 no ¡No es creepería! Por favor Creepería Y ella baja con condescencia y yo bajo ahí a la BOOM. Ando poniendo unos bloquecillos de tierra que traía. Ajá. ¿Por dónde bajaríamos? Estoy explorando así rápido. Y mucho... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Mira lo que encontramos aquí. Genial. Vente, te espero para verlos juntos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, qué bonita está la piedra! Me la voy a ir para decorar. Mira qué bonita está. Piedra con musgo. ¿Piedra del musgo? Piedra con musgo. ¡Piedra del musgo! ¡El musgo! ¿Dónde está aquí o dónde está? ¡Ah, es lo que sabes hacer! ¡No! ¡Aquí está! Piedra del musgo. Piedra del musgo para acá. ¿Sí? ¡Ay! 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 No le he ido ajar, ya lo he pegado! Por lo menos ya encontramos. ¡Ya le haces ganar! Sí. ¿Cuántas hay? ¡¿Cuántas hay mencionadas que no hay? Quizás sí hay como para... no sé... ¡Ahí hay más! ¡Algo! ¡Ay! ¿Qué podamos hacer? Hay bastante bien Sí, sirve para decorar Es una piedra muy bonita Y rara, solamente se consigue así No se puede hacer ¡Y los cofres! Língote de hierro, brexto, una silla de montar y un armado Ábrete el otro ¿Cuál abriste? Este, ábrete el otro Tres, dos, uno ¡Oh! ¡Discos! Y para poner el nombre de los caballos Le va a poner el cheputito a mi caballo ¿Cheputito? Sí Y un libro que dice Encantado, eficiencia y poder ¡Oh! Me lo llevo Sí, estoy Buen libro ¿Qué? Voy a hacer ¿Qué? Ay, salió uno Ay, ay, ya vi Ah, la pesta de Illumination 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 Muy lejos Muy lejos Además, ¿para qué cajas de la experiencia con la supermansión que está embrujada básicamente? Sí, sí, ¿eh? No Esa supermansión está tan grande y tan poco iluminada que... Bueno, yo la tengo poco iluminada Vamos Vamos Vámonos Vámonos, chiquillo El día del niño ¡Feliz día del niño! A todos los suscriptores Muchísimas gracias a todos Y un saludo a todos ellos Todas las personas que me han pedido saludos Digo, para cuando vean el video ya no va a ser el día del niño Pero de todas formas, el día del niño Ajá Y para todos los que se sienten Como yo Y sigan haciendo sus preguntas en el Twitter Que yo digo que en el próximo video Tal vez podamos hacer las preguntas Sí, ya tenemos unas cuantas Así que ya Yo creo que ya podemos hacer este Voy a... Y bueno, para los que no tienen Facebook Para los que no tienen Twitter Bueno, pues también digo que se vale Hacerlas aquí abajo Sí, pueden contar aquí Ajá De la descripción del video Digo que también se vale Ya que muchas personas no tienen Twitter Entonces, pues ¿Qué de la? El punto es que conté El punto es que puedan contestar Y te preguntar lo que quieran Me caí por un lago de... Por una... Esta de agua Ajá Ah, estás abajo Estoy bien abajo Está bien, síguelo por ahí Yo subro Por aquí hay de hecho oro Acá de poner oro Y bueno, estamos buscando también los pedernales Muy importante para hacer este... Flechas Porque... Vamos a hacer también, por esa venta, una granja De pollos Para... Para tener este... Toda la... La... ¿Cómo se dice? Ay, ahí voy a comer alzheimer Alzheimer ¡Me anuncio eso! ¡Qué chido! Tiene armadura de oro ¿Dónde es que hay otro por aquí? ¡Oh! ¡Me soltó el carro! ¡Oh, soy yo! ¡Me soltó el carro! ¿Qué veo a mi le... ¿Qué veo a lo lejos? ¿Qué veo a mis ojos? ¿Veo algo? ¡Veo algo! Yo miro como... Escucho algo ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Uno que estaba vivo No, es que su cuchilla Alguien se murió ¡Ay, no! ¡No! Ok, siempre te salen ¡Wey! ¡No manches! Ok, llegaste a Creeperland Creeperland Todos los Creepers Se hacen realidad ¿Está perdido de allí? ¿Por qué estás subiendo? ¿Por la razón de qué? ¿No? ¡Ay! Llegó una zona de lava ¡Casi! ¡What! Estuve a punto de... ¡No! Ok Básicamente salió en la superficie Dios, salió en la superficie Yo estoy en la capa 11 Y estoy en lava Pues yo voy a bajar Porque acá no había nada No hay nada No hay nada ¿No? Yo ando buscando los diamantes Como siempre Como siempre Buscando diamantes Vamos a bajar por aquí O a acá Quiero el diamante Muchísimas gracias a todos Este... Los subs Que le gustan la serie Que le dan like Que la comparten Y bueno Este... Yo digo que hemos hecho muchísimo En esta serie Y la verdad No queremos que llegue a su fin Entonces Pues que nos recomiendan Que quieren ver Si quieren ver más casas Más exploración O sea Hemos hecho muchísimo En esta serie Y bueno No es que me quede sin ideas Pero Este... Realmente no quiero hacer más de lo mismo Y cosas así Entonces simplemente estoy pidiendo La opinión De qué te gustaría ver Pues para ir mejorando la serie ¿No? Y no que llegue a su fin La serie ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Bueno, neta vive Ahí No queremos aburrirlos Este... Con la serie Entonces pues Estamos pidiendo esa opinión A yo le gusta mucho construir Pero a muchos a ustedes No le gusta que construya Ajá Entonces pues ¿Qué quieren ver? Sugerencias Y comentarios En la descripción No, en la descripción Bueno, en los... ¿Cómo se dice? Bueno, allá abajo Los comentarios Dejame en la descripción Dejame en los comentarios Que quieres ver en esta serie Para Un like y favorito Seguir mejorando esta serie No encuentro los diamantes No encuentro los diamantes Y por qué ¿Por qué estás explotando? Explotando el diamante Explícame ¿Por qué no dices lo a ellos? Díceselo a ellos Te soy yo ¿Yo qué? Vamos a seguir bajando Escucho No me digas que... ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Quieres que voy allá? Si quieres Si tu zona está muy tranquila Puedes venir Sí, la verdad no encontré nada La pilaza Sigue Allí hay más cosas La pilaza ¿Qué habías encontrado? No, pensaba que era otro Ay, un arquero Un arquero ¿Uno? Él es dos, Ocho Ok Te maté los dos cráceps Los champiñones Pueden servir Un arquero De manera que funciona Todos De nada está de mal La cayeron Ay Me rompió el Pico Un pico El pico Y bueno, ya arreglamos el juego ¡Desplándame esos zombies! ¡Woo! Ay, sí, por fin Puedo jugar Muchísimas gracias A todas las personas Que tuvieron ¿What? Me está atacando Ya vi Muere, maldito Ay, no Yes Lo tiré a la lava ¡Ja, ja! ¡Asquera, maldito! Así que nada, chicos Quiero que me digan La descripción ¿Qué quieren ver en la serie? Yo opino Mi opinión personal Personalizada Que Hagamos Una nueva casa En Digamos Una nueva casa En Digamos En el otro lado De los rieles Digamos Con unos cofres De De Ender Para transportar Las cosas De un lado a otro Y Sí, o sea Para que no se vea Así vacío Una granja automática Cosas esenciales Y más bien Para que se vea Bonita Porque realmente Me gusta construir Es lo que yo Opino Y sigan dejando Sus Preguntas Pueden 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 Maldito 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 Ay No me mate 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 Maldito ¿Anda al palo? No No, no me di nada Mi codo ¿Tanto para nada? Ay Ay La daña Me ataca La daña Así que Queremos ver Qué quieren En la serie No queremos Que sea aburrida Para ustedes No queremos Que Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir ¿Por qué? Porque me estuvieron Atacando un ender Un araña Un zombie ¿Qué pasa? Necesito comida A mí me gusta construir Minar está chido Pero Le digo que Mi fuerza es construir Es muy bono Oh no 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 tengo la suficiente vida Para arriesgarme De esa manera Así que Lo que sí tenemos que hacer Es hacer Es pociones de vida Sí Para lo cual Tenemos los materiales Para hacerlo No lo hemos hecho Porque la verdad No sé ni por qué Porque no quiere No 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 ¿Para eso no me mata? No sé Oh mira No No ¿Quién está sacando una carne? ¿Qué cosa? ¿Es que? Su carne Ah Que te quiero sacando una carne Con una carne Sí Sí Si te voy a dar duro con una cara Dime Ok Pero Si no Ay no Muere Cae en lava Caiste en lava No creo Arriesgando mi pellejo Hola serie Arriesgando el pellejo Por esta serie Por esta serie de Minecraft Escucho Escucho Decepción total No hombre Pues yo llegué a Creeperland y aquí Si yo se Me paso hace poco Escuche Oh shit No 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 hay un montón Vas a ir unos Tres o cuatro Si no creo Lecha te veo Lecha te veo a lo lejos ¿Te ves? No te paso Ay ¿Dónde? Pulero Pasó Pasó por el agua ¿Quién pasó por el agua? ¿Dónde? Ay wey Pasó por el agua Es muy difícil Muy difícil Vamos a pasar Porque lloro Por qué lloro Ay necesito que venga ACP por favor ACP ACP A ver ¿Te ven en tu pantalla que cuando estás dormido? Si Necesito que venga Voy No sufro Ven acá Si Aquí no hay nada Ven allá Ay Ay No quiero Lo mismo digo Tengo problemas En mi computadora Tengo problemas Necesito que vengas Necesito que vengas Necesito que vengas Voy 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 Te pe Floriz Me voy a desconectar Porque tengo problemas Discos Mi Minecraft Chafea Mira hay otro Necesito que vengas Tengo problemas con mi Minecraft Así que Saldré un momento Volver a entrar Pero encontré algo No Checate que ahí No comes Hay etiqueta para nombrar Hay discos Muy chido Que son raros de encontrar Y encontramos acá Más discos Así que nada Mis amigos Yo digo que hasta aquí La dejamos Muchísimas gracias Gracias a todos Por su apoyo Vamos a recoger Todo esto Y vamos a llegar Hasta la casa Para empezar Un nuevo capítulo Y quiero que me dejes En la descripción De este video Que es lo que quieres ver En la serie De Minecraft Y gracias por Los que se preocuparon Por mi quemadura De tercer grado Bueno no es mi brazo Bueno no tanto Pero si quieren ver la foto Está en mi Instagram Así que Que está en la descripción De este video También Este Si no Bueno es Florizox No tiene pierde Así que Síganos en nuestras Diferentes redes sociales No se olviden De seguir haciendo Sus preguntas En Twitter Para Donde sea Donde puedan Bueno donde quieran Si no tienen Twitter Aquí mismo En el capítulo Pueden preguntar Así que nada mis amigos Espero les haya gustado El like y favorito Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Síguenos en Facebook Y Twitter Así que nada mis amigos Espero te haya gustado Este capítulo Y No Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Florizox Tuve que salirme Porque no siempre me me encanta Así que nada mis amigos Hasta un próximo video Bye bye